Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Un día especial, bienvenidos a nuestro portal de noticiasredmediterránea.net. Primero, nuestro agradecimiento a quienes valoran nuestra tarea, esta tarea de ejercer el periodismo. Y es como todas las profesiones, tiene sus bemoles, pero vemos que hay un reconocimiento profundo de parte de la gente que ya sea a través de mensajes, a través de comunicación telefónica o en forma presente, nos hace sentir, nos hacen sentir, digo, porque somos varios, Marito Maidana, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Dayana Osan, también otra persona que se ha recibido en la carrera de periodismo, ya periodistas titulados, ¿no? Y este es nuestro compromiso, y en una situación bastante delicada en el país, delicada digo porque estos avances políticos contra la libertad de expresión deben generarnos preocupación, porque si hay censura, no hay libertad de expresión, no hay democracia. Uno de los basamentos de la democracia es justamente la libertad de expresión. Y la ley de medios y todas estas circunstancias útiles que han sido para el país, donde se multiplicaron las voces, a pesar de habernos dicho de que se iban a silenciar voces, de que iban a desaparecer periodistas, Clarín mintió, como hace rato lo viene haciendo. Y en ese entonces, más al contrario, la ley de radiofusión, la ley de medios generó mucho más fuentes de trabajo, se abrieron muchas más radios, más estaciones de canal, y hoy nos encontramos una situación un poquito, bastante inexplicable, ¿no? El hecho de querer derogar la ley, el hecho de crear otro tipo de organismos, atentan contra la libertad de expresión, más allá de las miradas. Y esta cuestión de no publicar de quienes en forma... Es un delito. Sacar dinero, no declarar, abrir una cuenta en un país exterior, en un país o fiscal, quererlos retornar, y no dejar publicar los nombres de quienes están involucrados en este tipo de hechos delictivos, es un retroceso. A mí me preocupa el cierre de canales, la censura a algunos periodistas, más allá de la mirada política, no debe existir la libertad de expresión, de poder escuchar a quien justamente piensa distinto. Ojalá avancemos. Felizmente, en nuestra ciudad, en estos 30 años de democracia, han sido espasmos de algunos políticos de querer censurar, de querer acallar algún tipo de medio. Felizmente, la dirigencia política ha entendido que si no hay libertad de expresión, no hay posibilidades de poder comunicar y poder vivir en democracia. En nuestra ciudad, en el departamento, nos encontramos en buenas condiciones porque no hay esa presión de tipo política para poder justamente silenciar medios. Vamos a lo nuestro. Primero, ya está el informe forense, está el informe de peritos, de gente que trabaja en este propósito de poder saber qué es lo que pasó con esta bebita de 11 meses. En esta semana, la madre de esa criatura va a venir justamente a declarar. Y hay expectativa, porque todos queremos saber por qué falleció esta niña. Los forenses dicen que el cuerpo habla y seguramente a través de ese trabajo que ellos hacen en el cuerpo de la niña ya han determinado la causa de su fallecimiento. Esto va a ser gravitante y más seguramente lo que va a decir la madre. Es importante aportar a la justicia. Queremos saber qué le pasó. Esta niña de 11 meses grita y vela por la justicia. Y seguramente la justicia responderá a esta situación de esta criatura indefensa. Esta semana va a haber novedades. Hablando del plano judicial, también hay una suerte de avance en torno al caso de la cooperativa de Quilino. Me estoy refiriendo de que a Marcos Peña, el fiscal de instrucción, el doctor Gómez, le dictó la prisión preventiva. Y a partir de ahí, justamente, el abogado en cuestión, el doctor Abregón, buscará el camino como para poder, de alguna manera, favorecer a su cliente. Se habla de una posibilidad de un juicio abreviado, donde la persona reconoce el hecho y también, bueno, va a haber aparentemente una suerte de resarcimiento. Se habla de este tipo de cuestión. Ahora, el tema es las cuestiones centrales. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Hay indicios, incluso digo indicios, fuertes indicios de que hasta el Consejo de Administración de la cooperativa de Quilino se puede imputar. Puede haber, va a haber imputados. Yo creo que va a haber imputados por esta situación de investigación que se exige en torno a estos hechos. Que pueden salpicar a sectores de tipo político, también puede existir. Eso va a depender muchísimo del trabajo que haga la justicia. Pero quienes son responsables de administrar, de poder llevar adelante el destino de una institución como la cooperativa, es el Consejo de Administración. También, bueno, se sigue trabajando para poder cerrar, para poder atar toda esta cuestión referida a lo que el fiscal entiende que es material que forma parte de estos gruesos expedientes en torno a la cooperativa, en torno a Tejeiro. Y ya se va cerrando esto, se va cerrando este material para poderlos elevar a juicio. También va a haber novedades. Y por el otro lado también lo ha expresado el abogado de Sergio Núñez. Entonces, él lo que quiere es hacer careos. Estos careos, ¿qué significan? Demorar más la causa. Muchos de los abogados lo que quieren es que no se sepa la verdad, sino demorar. Y claro, también la gente de la justicia, el Estado, tiene herramientas como para decir no, no creemos que sea relevante este tipo de careo. Porque lo que vamos a venir, antes, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se avanzaba en el tema judicial, en el tema del funcionamiento, de estos mecanismos que permiten llegar a un juicio? Porque estaban presos. Una vez que no están presos, no les interesa saber la verdad. Les interesa chicanear. Esto es parte también de un proceso legal. Están sujetos a derechos, no es que inventen nada. Pero simplemente, bueno, este tipo de recursos, cuando les dicen, bueno, hay prisión preventiva, van a apelar, y esa apelación la dicen en contra. Nuevamente apelan y ya conocemos el recorrido. Vamos a ver qué pasa en este tipo de casos. Lo mejor que nos puede pasar es de que digan, no, yo quiero demostrar mi inocencia. Entonces no voy a chicanear, quiero ir a juicio. Quiero demostrar en el juicio que lo que estoy diciendo yo es verdad. Pero nada de eso hay. Y quédese sentado porque esto va para largo, para largo. Por eso, de alguna manera celebro que en la ciudad se hayan realizado estos juicios abreviados. Porque han reconocido, se bajó el martillo de la justicia, diciendo que ustedes son culpables, y además hubo resarcimiento. En el otro caso, espere, espere muchísimo. ¿Alguien se sintió medio molesto por este comentario en torno a que el Consejo de Administración valora muchísimo el tema de los currículum vitae? No sé por qué se sienten molestos. Es como si yo me presentara a un concurso de antecedentes y otra persona me gane porque tiene un masterado, porque tiene, o sea, cursos que avalan y potencian su posibilidad de poder hacerse de un cargo. Nadie debe molestarse, nadie debe sentirse menos. Más al contrario, debe sentirse estimulado para poder seguir creciendo en el plano intelectual, en el plano del razonamiento. Yo creo eso. Qué bueno es que te gane alguien que tiene, no antecedentes penales, sino antecedentes que acreditan su formación académica, su profesión. Yo respeto a esas personas. A mí me importa un bledo, si es de Anfune, de Quilín o de Tulo, me importa un bledo, me importa que un profesional tenga un perfil y tenga todo el aval, una currícula, como para poder decir, mira, esto soy yo, esto he hecho en mi vida. Por eso ojalá esta decisión del Consejo de Administración sea la más certera. Valoren. Se trate de, sean de Colonia Carolla, de Jesús María, de Córdoba o de Usoía o de la Quiaca, pido al Consejo de Administración que valore esas personas que se forman. Son argentinos y tienen todo el derecho. Y ese falso chauvinismo que tiene que ser de de Anfunes hay que dejar de lado. Habrá que pedir a esos profesionales de Anfunes que se formen. Habrá que pedirles que hagan cursos, que se capaciten, que demuestren, no solamente idoneidad para poder tener ese tipo de trabajo. No se sientan molestos. Si alguien tiene antecedentes, buenos antecedentes, hay que saberlos respetar. Y tendrán que demostrar también en el campo qué es lo que saben hacer. ¿Está claro eso?